Pero más lejos nos vamos a llevar. En este viaje llegamos a Uruguay y ahí está Gustavo Descalzi. ¿Cómo le va? ¿A dónde está? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, mis amigos. No, me vine de la playa para acá. Vení, Nicolás. Vamos a caminar. Esta es la Mari, es la casa de Susana Jiménez. Claro. Movimientos en la casa de Susana. Acaba de salir ahora hace un rato de aquí Lucía Celasco porque hoy es el cumpleaños del gran amigo de Susana Jiménez. Me refiero al actor argentino Ricardo Darín, cumple 6-5. Anótenme ahí, Joana. 65 años. Feliz cumpleaños. 65 años. Abrazo grande al amigo Ricardo Darín. ¿Cómo lo festeja, Gusto? Hace tiempo que está acá. Bueno, ¿cómo es el festejo? Amigos muy íntimos como la señora Susana Jiménez y también el hijo y la nuera. Si tiene imagen ahí, señor director, los capturamos ayer llegando al chino Darín y a la actriz española, estrella en Europa y en todo el mundo, a la señora Úrsula. Los capturamos justito llegando al aeropuerto de La Laguna. Ellos venían para festejar. Primero que nada decirles que el chino festejó el día 14. A ver, un ítem de mejor producción. Creo que el día 14 de enero, 33 años. Un post muy acaramelado, deseándole feliz cumpleaños, por supuesto, al chino. Y ahora le toca a su padre. Y además, pere, pere, poquito, pere, poquito. Y si lee entre líneas, hay como un mensajito ahí que no sé si esta noche en reunión familiar hay algún anuncio. Mire lo que le digo, ¿eh? Ay, me muero. Me animo a decirle que capaz que tenemos... ¡Me muero! Ojalá, ojalá. ¡Me muero, me muero! Dijera Susana. ¡Me muero! ¿De dónde sacaste esa información, por favor? Me estoy leyendo entre líneas algunas cosas. Y además tuvimos una conversación en el aeropuerto de La Laguna con la señora Úrsula, que es una actriz española que todo el mundo es la sensación que tenemos entre nosotros. Sí, de la hostia, como dicen los españoles. Y hoy va a estar en la reunión, digamos, de amigos y de familiares con el señor Ricardo Darín. Quiero decirles que Susana Jiménez preparó un regalo muy especial. No nos quiso decir nada, ni un solo dato. Así que después de acá nos vamos a ver... No lo sé, no tenemos ningún dato. Por eso estoy acá esperando si sale el auto. Vamos a bichar para dentro de la camionita. Capaz que nos encontramos con el regalito ahí. Bueno, decirle, amigos, que hoy es el cumpleaños de Ricardo Darín, va a festejar allá en José Ignacio. Nosotros estamos acá en Rincón del Indio, muy poquitas cuadras de la playa. Nos venimos acá porque vimos movimientos extraños y rajamos de la playa para acá. Claro, no te querés perder la primicia. Pero también decirles que la... Nada, nada, no queremos perdernos nada. Nada, nada. Es más, íbamos a salir detrás de Lucía Celasco, que está ahora en José Ignacio, disfrutando de esta tarde divina con amigas allá por la zona de La Juanita, José Ignacio, capaz que la vamos a buscar. ¿Se fue manejando, Lucía? ¿Ella misma? Sí, 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 maneja muy bien. Maneja bárbaro. Sí, 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 yo me... Iba solita, no pregunte cosas que no podemos hablar. Iba solita, iba solita a reunión de amigas, como me dijo, reunión de amigas. A pasear un poco, bueno. Punto, punto, reunión de amigas. ¡Cierto! A partir de 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 la noche,